Muy buenas noches, hoy es viernes 13 de mayo y a continuación les presentamos los hechos más importantes del día de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y Antioquia. También saludamos a toda nuestra audiencia que nos ve a través de la página web nortevision.tripod.com. Bienvenidos. ¡Gracias! Mónica Kerguelen, coordinadora de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, alertó a los alcaldes y al Comité de Emergencias cercanos al río Sinui San Jorge para que permanezcan atentos luego que se registró el aumento del nivel de aguas de estos ríos. Se empeora la situación en el río San Jorge, así lo aseguró la coordinadora de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, quien hizo un llamado a los comités locales de emergencia para que se mantengan atentos ante cualquier situación. Está roja en el San Jorge, de acuerdo pues a la información que nos ha suministrado el brazo técnico del CREPA, que es la CBS, en este momento se reportan 84 familias afectadas en el municipio de La Partada, exactamente en el puente del San Jorge, así se llama el corregimiento del municipio de La Partada. El llamado también fue para los alcaldes, quienes deben de sacar a las familias que en este momento habitan los colchones del río a sitios altos. Obviamente va a estar con afectaciones todo el tiempo, sin embargo pues yo presumo que el alcalde del respectivo municipio presentará en su momento, digamos que la solución a esta problemática al gobierno nacional, de todas formas los municipios financieramente no se encuentran muy bien, se ha solicitado apoyo al gobierno nacional y estamos a la espera de todo esto. La funcionaria también reveló la situación de emergencia que se presenta en el municipio de Uré. En el municipio de San José de Uré igualmente también se reporta una afectación de 50 familias afectadas, para un total de 134 familias nuevas que no están reportadas en el censo anterior. En lo que corresponde al río Sinú, también la Oficina de Prevención y Atención de Desastres está atenta, ya que los niveles están subiendo en forma considerable. La CBS, que es quien realiza el monitoreo y el seguimiento a estas cuencas, igualmente declaró la alerta naranja en la cuenca del Sinú. Ellos manifiestan que en el punto crítico exactamente en el teatrino hay 40 centímetros de borde libre. Ellos van a seguir realizando el seguimiento y el monitoreo a la cuenca. Conversé con URRA, igualmente todavía mantienen la capacidad de amortiguamiento, dice que todavía no hay riesgos. Ellos están operando con las cuatro máquinas, pero no están al máximo. Manifestó que en este momento el municipio de San Pelayo, Lorica y Cereté no le ha reportado familias damnificadas. Ellos están solicitando ayudas para estas obras provisionales con costales, pero hasta el momento no me han reportado que haya afectación en estos dos municipios. Dijo que la situación más crítica se puede presentar durante el fin de semana, ya que de acuerdo a los pronósticos del IDEAN, arreciarán las lluvias en este departamento. Jairo Salazar Macea, secretario de Gobierno de Montería, aseguró que en la ciudad todo se encuentra listo para afrontar las inundaciones que se avecinan durante el fin de semana, de acuerdo con los pronósticos del IDEAN. Recuperamos suelos y capturamos dióxido de carbono a través de la reforestación de 1.565 hectáreas alrededor de la central hidroeléctrica Urra 1. 11 años de crecimiento continuo. Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos. Ante la situación que se puede presentar en próximas horas en el río Sinú, ya que puede pasarse de alerta naranja a alerta roja debido al aumento de las aguas, el secretario de Gobierno Municipal aseguró que todo está preparado para atender la emergencia que se avecina. Ahora pues tenemos los planes de contingencia, el Cropal está activado, las distintas autoridades estamos haciendo monitoreo, ahorita no hay obviamente que podamos hablar de siniestros o damnificados, y creo que ya Urra había dicho que tiene un colchón para que no suceda obviamente lo que había sucedido hace muchos tiempos y que están dando un colchón en el margen para que pueda la hidroeléctrica compensar un poco la salida del agua que está saliendo por el río Sinú. Y pidió a los comités locales de emergencia estar atentos, ya que con la naturaleza no se puede jugar. De Dios, de San Pedro, son cosas naturales, pero estamos preparados para un plan de contingencia, tenemos ya los sitios donde podemos reubicar personas en albergues en caso de que eso llegue, estamos terminando también otros procesos de reubicación pasados, en fin, estamos pendientes, estamos alertas, que la misma comunidad nos avise, ustedes gracias por estar informándonos también a todos y decirles a cualquier persona que en el momento que pase cualquier urgencia comunicarse directamente a la policía, a la estación de policía o acá hay más cercano. Y pidió al Todopoderoso para que la situación de emergencia que en este momento se presenta en el San Jorge no ocurra en el Sinú. Eso es lo que queremos que nos suceda, como le digo, son cosas naturales, hay que tener fe y optimismo, que seguimos conservando todavía que para esta parte del país no sea tan fuerte el invierno como lo que está pasando en Cundinamarca, como lo que está pasando en el Valle, como lo que está pasando también en el Atlántico, esperamos que eso no sea tan fuerte. Las declaraciones fueron entregadas por el funcionario al término de una reunión urgente con el CLOPAC. Milena Espitia, funcionaria de la CBS, jamás pensó que una frase dicha por ella durante una declaración al término de la reunión del CLOPAC generara polémica negativa, por eso quiso aclarar su expresión para evitar malos entendidos. Comer, hierve el agua que tú te tomas, con higiene y limpieza, vives sano y tu vida gozas. Un ambiente sano es más bacano, un ambiente sano es más bacano. Con buenas prácticas y hábitos de higiene, proteges la salud de tu familia. Un mensaje de Cruz Roja Colombiana y OCFAM, con el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Con el propósito de poner punto final a la polémica suscitada en torno a unas declaraciones entregadas por la funcionaria de la CBS, en las que afirma que al municipio de Tierra Alta no se puede entrar por cuestión de inseguridad. Hoy la funcionaria respondió en los siguientes términos. De ayer manifestamos y entregamos por documento físico que existen cinco puntos en el municipio de Tierra Alta tipificado como de difícil acceso por las condiciones en que se encuentran. Están ubicados en la parte alta de la cuenca, en la quebrada Tai y en otros sitios que es de difícil acceso para los técnicos de la corporación. No nos hemos referido a orden público en ningún momento y así está dentro del documento que se le entregó al CREPAT en el día de ayer. Precisamente lo quise resaltar entre comillas para que no hubiese en ningún momento algún malentendido o descontextualización del tema. Cuando decimos que es difícil para la corporación o para los técnicos de la corporación asistir en ese momento, es porque nos reunimos ese día con el delegado de la alcaldía de Tierra Alta, visitamos seis puntos que están casco urbano y vereda. Llegamos hasta veredas del municipio de Tierra Alta y existieron unos puntos que están en la quebrada en la parte alta de la cuenca a la cual no pudimos llegar ese día. Afirmó que su respuesta quizá fue mal enfocada. Seguridad. En el momento de pronto hubo una descontextualización de la respuesta o de la pregunta que me hicieron. Y estamos hablando es que no hay seguridad para los técnicos llegar allá, pero no por orden público, por el difícil acceso en el que se encuentran los puntos que referenciaron el día del 25 de marzo en el CREPAT. Y así fue manifestado también por el delegado de la alcaldía que nos acompañó en ese momento. Y luego de escuchar las declaraciones del comandante de la policía, quien asegura que el propio director de la CBS ha pedido protección para su gente, la funcionaria manifestó que en ningún momento se han acercado a la policía a pedir protección. Hasta el momento no lo hemos solicitado, no ha sido necesario. Hemos ido en compañía de los funcionarios de la alcaldía y hemos podido llegar a las zonas urbanas y rurales del municipio de Tierra Alta a los puntos que hemos visitado. Las declaraciones fueron entregadas por la funcionaria al término de una rueda de prensa. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero en instantes continuamos con más información desde Norte Noticias. Ya regresamos. Bajo estrictas medidas de seguridad se cumple en el Palacio de Justicia la legalización de captura a dos integrantes de las bandas criminales, los urabeños, quienes fueron capturados mediante operativos de en zona rural de Arboreldes. Continúa el proceso de audiencia para la legalización de captura por parte de los jueces de garantía a 12 integrantes de la banda criminal, los urabeños, los cuales fueron retenidos mediante operativos realizados por la policía en una amplia zona del Urabá, especialmente en el municipio de Arboletes. Se espera que al finalizar el proceso de legalización, el comandante de la policía entregue detalle de los operativos y los cargos que se les impugna a estos 12 personajes. Asimismo, y tan pronto termine la judicialización, serán trasladados a la cárcel nacional Las Mercedes, donde se espera la audiencia de cada uno para que se resuelva su situación jurídica. Las armas que fueron incautadas al momento de la captura de estos 12 integrantes de los urabeños fueron puestos a disposición de la Fiscalía. El Colegio Nacional José María Córdoba está siendo remodelado en su estructura por la Administración Municipal. Hoy fue entregada la primera fase de los trabajos, así lo aseguró el Secretario de Educación Municipal. Mejoramos la regulación de las crecientes presentadas aguas arriba, con la ampliación de la capacidad de almacenamiento de su embalse. Urra 1, 11 años de crecimiento continuo. Viquilada Superintendencia de Servicios. El Secretario de Educación Municipal celebró el adelanto de las obras que se realizan en el Colegio Nacional José María Córdoba, una obra prioritaria para la Administración Municipal. Acabamos de llegar de allá, de inaugurar la primera fase de este megaproyecto, que es la transformación del colegio más importante, la institución educativa de mayor tradición en la ciudad de Montería. Igualmente reveló que la última fase de los megacolegios está próxima a finalizar, por lo que serán inaugurados con presencia del Presidente de la República. Hemos avanzado en matrículas. Estamos ya esperando que la fase final de terminación de obras civiles que están a cargo de FONADE logren culminarse para, Dios quiera, próximamente con presencia del señor Presidente de la República, podamos inaugurar. Finalmente aprovechó para enviar un saludo de felicitación a los maestros, ya que el próximo 15 es su día. 15, Día Internacional del Maestro, un saludo lleno de cariño, de afecto y de felicitaciones a todos los docentes del municipio de Montería. Nuevamente reiterarles el compromiso y decirles que sabemos que solo ellos tienen la competencia, el conocimiento, pero sobre todo la vocación para realizar las transformaciones sociales que Montería y la sociedad monteriana en especial necesitan. Según el secretario se está avanzando en forma positiva en lo que tiene que ver con el sector educativo en esta parte del país. Habla gratis con tus tres elegidos ilimitados con CEL que te da el propio chip, gratis como nos gusta a nosotros. Y si quieres más, te damos nueve números amigo para hablar a una tarifa especial amigo con CEL. Compra ya tu propio chip y recuerda, código 645 para inscribir a tus elegidos ilimitados con CEL. El propio chip con CEL sabe lo que quiere mi gente. La remodelación de la avenida Primera, cuyo costo es de 3 mil millones de pesos, está incluido dentro del plan Ciudades Amables. Así lo explicó el alcalde Marcos Daniel Pineda García a la prensa local. Lávate las manos, lávatelas bien, antes de comer, antes de cocinar. Lávate las manos, lávatelas bien, después de ir al baño y de cambiar al bebé. Con buenas prácticas y hábitos de higiene, proteges la salud de tu familia. Un mensaje de Cruz Roja Colombiana y OCFAM, con el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Tal como lo había estipulado el alcalde de la ciudad, que la avenida Primera sería transformada casi en su totalidad. Así se están cumpliendo las obras, aseguró el propio mandatario. Recuerden ustedes que Ciudades Amables en su primera fase se concentra en el centro de la ciudad. Porque el estudio técnico de la Universidad Nacional, así lo indicó, va desde la avenida Primera hasta la carrera séptima. Desde calles 37 hasta la calle 21. La avenida Primera es una de las obras que hace parte del sistema, que ya la comenzamos a remodelar. Se concentra en el 100% de los andenes para darle prioridad al peatón, desde la calle 20 hasta la calle 37, que son los trabajos que empezamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.